Es verdad, ¿para qué voy a negar? Si tratara de mentir, sería sufrir Es verdad, como ave al despertar, sensaciones de volar crecen más y más Te quiero más y más y más, por tu manera de pensar, por tu figura sin igual Te quiero más y más y más, te quiero más y más y más, por tu manera de besar, por tu perfume natural Te quiero más y más y más Siento en mí, vibraciones y es por ti, van compuestas de amor para vivir Siento en mí, algo que crece para ti, es el amor que arrastra todo sin perdón Te quiero más y más y más, por tu manera de pensar, por tu figura sin igual Te quiero más y más y más, te quiero más y más y más Por tu manera de besar, por tu perfume natural Te quiero más y más y más Siento en mí, vibraciones y es por ti, van compuestas de amor para vivir Siento en mí, vibraciones y es por ti, van compuestas de amor para vivir Siento en mí, algo que crece para ti, es el amor que arrastra todo sin perdón Te quiero más y más y más, por tu manera de pensar, por tu figura sin igual Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de besar, por tu perfume natural Te quiero más y más y más Te quiero más y más Te quiero más y más Gracias.